por falta de este tornillo no arranca la moto que dicen ustedes es el tornillo del extrangulador de la cortina ya yo le dije al cliente que sólo por eso no arranca la moto que es el problema el cliente me dice no creo entonces hoy averiguaremos qué pasó con este tornillo qué problemas nos puede causar eso me tomé con un problema de encendido el cliente intentamos todo y nada entonces lo primero que hacemos es diagnosticar y aprovechando este momento vamos a les voy a hacer conocer cómo hacemos nosotros el diagnóstico ya yo personalmente ya en mi caso lo primero que revisó es la chispa ya sacamos la ujía realizamos la chispa en este caso tiene tiene chispa también entonces problema descartado en segundo lugar lo que hacemos es revisar la compresión tapando con un dedo damos arranque con el pedal y tiene que ver con presión no entonces dado en este caso probando así no teníamos compresión no tenemos compresión en esto ya no hay compresión entonces lo que hacemos seguidamente es revisar sacamos la tapa para ver qué pasó cuando no hay compresión es cuando se rompen las válvulas o también se puede cerrar los anillos por falta de aceite porque estas motitas comúnmente llevan un filtro malo o purificador de aire ya por eso el carburador como se nota aquí está lleno de tierra y también en este lugar hay bastante tierra por eso no como no tiene compresión revisamos el aceite está bien nivel de aceite también verificamos aquí arriba que está bien el aceite entonces posteriormente es aquí el carburador y nos encontramos con esto que faltaba un tornillo de aquí del estrangulador y al cliente le digo que la moto no enciende por este tornillo y no me la creyó no puede ser el problema entonces ahora verificamos ya por qué no enciende la moto por falta de este tornillo ya vamos a sacar los balancines y la culata bien ya retiramos la mesa todo eso los tornillos y vamos a retirar la culata ya hay y no tengan pena por el estado que está la moto porque está toda tierra ya no tuvimos tiempo de lavar porque me llevo en la noche y el cliente me pide que le entregué para el día siguiente así que esté trabajando en la noche y retiramos y aunque nos encontramos qué pasó ahí algo caiga ahí y aquí está el famoso tornillo perdido ahí queda clavado ahora porque no me enseñó la moto por el tema del tornillo ahora les explico ya el tornillo lo que causa es dañar las válvulas ya ahorita probamos las válvulas porque una de estas debe estar abierta el tornillo se clavó en una de esas y posteriormente cayó aquí algunas veces se pasa y está el escape pero eso solo pasa en cada 100 ahora verificamos las válvulas y si te lo ponemos y con ayuda de combustible lo vamos a echar del primero probamos de admisión porque está ahí no hay nadie que me ayude a grabar vamos a probar y miren ya lo que se dañó es el la válvula de admisión entonces ahí está el famoso tornillo que nos dio este problema así es que ya saben no porque normalmente estos tornillos vienen bien asegurados cuando al momento de desarmar cuando hacen mantenimiento o algo en algunas cosas sacan y ahí ya no lo aseguran bien no porque estos vienen tipos de machaditos al otro lado para que no se salgan porque con el tema de la con lo que succiona el aire suele aflujarse y se sale bien ahora le damos solución a esta moto sacamos las válvulas si está dañada hay que cambiar la pista más y va a quedar perfecto y aquí tenemos el pistón también está un poco dañado vamos a revisar el cilindro si está rayado pero vamos a aprovechar del mismo modo cambiar los anillos más así que de esta no tengan pena porque lo vamos a hacer con cuidado porque el cliente me pide que entre para el día siguiente por eso estoy trabajando de noche ya saben mis amigos tengan cuidado de este porque el problema es que nos dio este pequeño tornillo eso sería todo por hoy nos vemos en el siguiente vídeo